Este video es para ti, cubano, cubana, seas creyente o ateo, ya seas joven, adulto o anciano, un padre, una madre, un abuelo o un tío. Permítanos hacerte esta pregunta. ¿Ya estudiaste o tan siquiera leíste el anteproyecto del código de familia que se estará discutiendo por estos días? Alguien dirá, sí, ya yo estuve viendo las entrevistas que el periodista Humberto López ha hecho en el programa Hacemos Cuba. Tenemos que decirte que no, esa no es nuestra pregunta. ¿Viste por ti mismo el anteproyecto del nuevo código de la familia? ¿Leíste y te detuviste a analizar el alcance y la repercusión de algunos de sus artículos? Escucha bien esto, por favor. Quieren destruir a la familia. Ya vienen hace rato intentándolo y en algunos países casi que lo han logrado ya. Todavía en nuestro país esto no ha podido echar raíces. Queremos pensar que no lo van a lograr. Pero eso no va a suceder solamente si usted y yo, dicho en el buen cubano, nos ponemos las pilas. Permíteme ponerle solo un ejemplo en esta ocasión de los varios cambios que desean introducir al todavía vigente código de la familia que tenemos desde 1975. Que si en verdad usted ama a este país o a lo suyo, entonces debe hacerle frente a esto y no permitirlo. Mire, en nuestro actual código de la familia, los artículos 82, 84 y 86, como usted mismo puede leer, dice así. Artículo 82. Los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de su padre. Artículo 84. Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a su padre y mientras estén bajo su patria potestad, obedecerlo. Artículo 86. Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. Le preguntamos, ¿qué arbitrariedad ve usted ahí? Ninguna. ¿Qué cosa incorrecta o abusiva nota en esas líneas? Estamos completamente seguros que usted coincidirá con nosotros en que no ve nada fuera de lugar aquí. Con estas leyes nos han criado o hemos criado a nuestros hijos y nietos prácticamente todos. Sin embargo, si se fija en los artículos 142 y 145 del anteproyecto que quieren establecer, verá cómo introducen el veneno. Artículo 142. Prohibición de formas inapropiada de disciplina. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación y educación de las personas adultas responsables de su crianza sin que en modo alguno se autorice, escuche eso, a estos el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. En esta propuesta de proyecto eliminaron completamente, como puede ver, que un padre o madre pueda reprender y corregir adecuada y moderadamente a sus hijos. No, esto ya no será posible. Se dice claramente que los padres no pueden usar, por ninguna causa, ni por leve que ésta sea, el castigo físico. ¿Sabe bien lo que implica eso? Que así su hijo de 12 años le ofenda o le maltrate o incluso le agreda, usted no podrá ni tocarle la punta del pelo, porque estaría cometiendo violencia familiar y hasta los tribunales le pueden ayudar. Y como si esto no fuera más que suficiente para alarmarnos, en el artículo 145, donde se habla de los deberes de las hijas e hijos menores de edad, en el punto 1, la parte B, se establece que los hijos menores de edad, recuerden, deben cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contraria a su interés superior. Mire, no hay que ser un jurista experto para ver que con un lenguaje disfrazado lo que aquí se le pide, no ya ni siquiera a los padres, sino a nuestros hijos menores de edad, es que si mamá y papá te piden o enseñan algo que a ellos les puede parecer correcto por su visión o por su religión o por su tradición, pero que desde su valoración el hijo siente que lo que le solicita no es de su agrado, entonces está en todo su derecho de no hacerles el más mínimo caso ni a su padre ni a su madre. Dígame qué le parece todo esto. Los hijos solamente tienen que hacer lo que venga a tono con su interés superior. Y por supuesto que si, por ejemplo, un padre le dice a su hijo que vaya y robe o que mate a una persona, nadie se le va a ocurrir pensar que en este caso el hijo está obligado a hacer lo que su padre le dice. Eso sería absurdo. Pero qué y si un padre le dice a su niña de 13 años que desea hacerse un tatuaje, que todavía ella es muy jovencita, para hacerse algo que luego con el paso del tiempo puede pesarle. Si ella cree que tal filosofía es cosa del patriarcado opresor, mire, entonces ella puede muy bien tatuarse. ¿Qué si un hijo de 14 años quiere irse de fiesta hasta las 3 de la mañana, a donde habrán bebidas y hasta drogas, y su padre considera que no es un buen lugar? Bueno, pues sencillamente más le vale al padre ponerse a un lado, de acuerdo al anteproyecto de este código de familia. Como ve, y lo decimos con todo respeto, lo que este nuevo código alienta es la rebeldía en los hijos y en los jovencitos. Como si la sociedad no estuviera bastante desorientada para seguir abonando el terreno de la rebeldía y de la desobediencia. Y para concluir deseamos decirle que en todo esto vemos dos cosas. Los enemigos de la familia en nuestro país saben que para lograr sus objetivos, que como dije al comienzo, es destruir los fundamentos mismos de la sociedad, los cuales se encuentran en el núcleo de la familia. Entonces deben, por un lado, convencer al mundo de que la familia, en términos general, abusa de sus hijos, cuando lo que quieren es alejar a los hijos de los padres. Esto se relaciona muy bien con el viejo principio que dice divide y vencerás. Así que, si no actuamos urgentemente, entonces no se asuste cuando llegue el día que hasta le priven de sus hijos. Y eso ya está pasando en varios países, no ahora, sino desde hace ya varios años. Por citarle un solo caso, en Noruega, en el año 2016, lo puede buscar en internet si quiere, el gobierno le quitó no uno, sino sus cinco hijos a unos padres, debido a que en algunas ocasiones ellos le habían aplicado ligeros castigos físicos. Cosa esta que la ley de la infancia de ese país prohíbe a partir del 2010. En segundo lugar, vienen a eliminar los derechos de los padres. ¿Por qué es que hasta la patria potestad le quieren arrebatar? Mire, con el concepto de patria potestad, el fin que se busca es que los niños crezcan dentro de un ambiente con condiciones y límites claros. Esto quiere decir que ellos deben saber desde el momento inicial quiénes son sus representantes y que estos son los que están capacitados para hacerlo mejor por ellos, hasta que tengan la mayoría de edad. Pero con el nuevo código, se le pretende quitar a los padres toda la autoridad sobre sus hijos, para que ellos no sean sino simples sirvientes o marionetas del Estado. Mire, nosotros tenemos cuatro hijos maravillosos, los amamos con nuestra vida, los defendemos con toda nuestra fuerza. Pero tenemos bien claro que el verdadero amor es el que nos lleva precisamente a disciplinar y a corregir si hace falta de forma física el mal. Ninguno de nosotros es más bueno que Dios. Y la Biblia asegura en Hebreos 12.6 que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No defendemos a los niños restándole autoridad a los padres, señores, ni estamos protegiendo a la familia, eliminando el papel de guía, de protector, de proveedor principal que tiene el hombre. Al darle semejante poder en la toma de decisiones a los hijos menores. Lo que estamos haciendo es sometiéndoles a cuestiones que superan su desarrollo cognitivo y emocional. La autoridad no es un gran mal. La historia ha demostrado que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Eso lo dijo el rey más sabio que ha existido, Salomón. Y eso comienza desde el seno del hogar. ¿Saben quiénes elaboran este anteproyecto? El tipo de ciudadano que surgirá de una sociedad donde se impide a los individuos de temprana edad obedecer el primer y mejor modelo de autoridad y sujeción que brinda la familia tradicional. Nosotros no estamos abogando por el autoritarismo que impone. Abogamos por la autoridad que influye. No defendemos un autoritarismo que impira temor. Lo que defendemos es la autoridad que impira confianza y respeto. No estamos promoviendo un autoritarismo que hostiga. Lo que promovemos es la autoridad que guía. De hecho, la misma raíz etimológica de la palabra autoridad tiene que ver con el crecimiento. Si usted lo busca en un diccionario, podrá ver que autoritas deriva de augeres, hacer crecer. Esto contrasta de manera directa con la forma en que la autoridad se quiere percibir popularmente hoy en día, como una barrera oficiante para el crecimiento saludable. Pero eso es falso. Sepan bien que los diferentes niveles y posiciones de autoridad en el hogar son el único camino a un gobierno y una nación equilibrada y próspera. ¿Acaso no nos enseñaron desde primaria que la educación comienza en la cuna? Pero promover o legislar la rebeldía no es sino el camino a la autodestrucción y a la anarquía. Que Dios le bendiga mucho.